¿Qué te pasa? ¿Acaso viste un fantasma? No, pero creo que vi a la novia de Hulk. ¿Abrina eres tú? No, mayo, junio, julio. ¿Qué haces aquí? ¿Esta no es tu habitación? Sí, ya lo sé, pero me imaginé que ibas a estar aquí. Y bueno, quería pedirte disculpas y ofrecerte ayuda por si también necesitabas asesoría. Muy tarde, porque ya Rosemary, Rosy, Laura me están ayudando. Gracias. Sí, me imagino. Pero yo tengo algo que no puede fallar para tu cita esta noche. Ah, sí. ¿Y qué será? Una canción. Te puedo enseñar a tocarla y te puedo asegurar que tu caramelito se va a derretir de amor por ti. ¡Ay, me lo juro! Sí, estoy casi segura. Mira, pones este dedo aquí, este aquí y este aquí abajo. ¿Viste? Ok, toma. Ajá. ¡Agárrala con confianza! ¡Eh, stop! Suelta. ¡Ay, no! Este patético instrumento abrí. ¡Ay, pero Rosemary, ¿qué te pasa? Si quieres hablar conmigo, pide una cita, ¿sí? Y tú, patinetera, open your eyes. O sea, abre tus ojos. ¡Ay, no puedo! Es que la mascarilla me tiene tiesa la cara. ¡Ay, hasta yo entiendo ese conflicto! Es obvio que la Comeflor quiere que tocaras este instrumento para dañar tu manicure. ¡Oh! ¡Claro que no! Hacernos así. Y dame mi guitarra. Pues tendrás que quitarmela porque yo no voy a dejar que arruine el increíble trabajo manicurístico de mi amiguiro. ¡Rossi! ¡Rossi, ayúdame! ¿Meri, Meri? ¿Y yo qué hago? Tú, tú puedes ir para la playa y broncearte un poco que parece una rana albina. ¡Enciende! ¡Ay, mi patiquiúl! Pero, ¡qué triple! ¡Oh! ¡Uy, sí! Esa esmalte es horrible. No, estoy hablando de sus pies que parecen de tiranosaurio Rex. ¿Qué hiciste? Abril, discúlpame. Fue sin querer. No, Chery. Ellas tienen razón. Tú lo que quieres es que yo no cene con Carmelo. Así que es mejor que te vayas. Ya la escuchaste. Cuento tres y no te veo. One, two, two y medio. Tranquilos. Ya me voy. Chao. Ay, don't worry, patinetera. Mira, esa desaliñada ya no va a hacer falta porque ahora tienes nuevas amiguis. Sí, exacto. Y a pesar de tus horrorosos pies de hombres prehistóricos, siempre vas a contar con nosotras. Apúrate, Kiki, que esto está pesado. Por fin. ¿Quién es a Cajapana? La vajilla de lujo de mi mamá. Ya va, ya va. ¿Tú pediste permiso para eso? No lo necesito porque no se va a enterar. Cuando termine la cena, la devolvemos a su sitio y listo. Yo no sé, ¿cómo se me decía? Hay un accidente. Bueno, un accidente es algo que se perdona, ¿no? Pero tranquilo que no va a suceder. Porque yo soy un equilibrista profesional. Observa esto. ¿Qué tal, mi chiquín? Tengo pulso de acero. Yo quiero, yo quiero. Ay, lo cruziste. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? ¿Escucharon que se quebró? No, es que estábamos viendo una película de Godzilla y aplastó un rascacielos. Pero el televisor está apagado. Eh, sí, claro. Lo apagamos porque ese tipo de películas son muy violentas para nosotros. Ay, menos mal. Qué susto. Esta me las pagas, Kike. Pero, pero cálmate, Josh. Tú mismo dijiste que un accidente es algo que se perdona. Está bien. ¿Y ahora cómo repongo la vajilla? Bueno, tenemos el dinero que nos va a pagar Carmelo. Eso es. Con el sueldo que nos va a dar Carmelo, compramos lo que se rompió y nadie se entera. Ahora ayúdame a recoger esto. Abril, deja de actuar así. Todavía tienes tiempo para echar atrás toda esta locura. Y no me refiero a tu cita con Carmelo. Yo no les consejo esos horribles y ridículos que te dio esa cifrina. Mírate, amiga. Tú no eres así. Eso no es lo que piensan mis nuevas amigas. Ay, por favor. Mírate. Se nota a leguas que no estás cómoda con esa ropa. Por favor, déjame ayudarte. Yo tengo una idea para tu nuevo libro esta noche. Así. ¿Y cuál será? No te muevas. Ok. ¿Cómo está? Es tu ropa. La rescaté antes que te la llevara un camión de basura. Deberías darme las gracias. Para tu información, Cheryl. Esa ropa es de mi antigua yo. Ahora soy una chica chiqui y popular. Y así voy a conquistar a mi Carmelito. Abril, esto es un error. Esta que está frente a mí no es mi amiga. Eso ya lo sabía desde hace rato. Ya va. No me estás entendiendo. Permiso, Cheryl. Mi asesor en romance espera por mí para cuadrar los últimos detalles. Ay, va. Ay, no. La cifrina le cambió el cerebro a mi amiga por una cotufa. No puede ser. Aquí estoy para nuestra cena, nena. Listo para batir la mesa. Recoge la baba que llegó el galán. Carmelo Guzmán para atacar. ¿Y qué les pareció? Sí, sí, lo sé. Genial. Increíble. Voy a impresionar a Abril. Soy la copia perfecta de Fifty Set. Claro. Mucho más guapo, ¿no? No sé, Carmelo. ¿No te parece que si Abril aceptó salir contigo es porque le gustas tú? Por supuesto. Qué observador. Quiero decir que le gusta el verdadero tú, Carmelo, el animador de Luchando por la Fama. Un rapero famoso. ¿No te parece? Ahora que lo dices... Usas esos son o se la hagan. Rosy, yo no te dije que tenías que actuar como Carmelo. Es decir, gafo y patético. ¿Cómo? ¿Le dijiste a mi muñequito? Ay, XWZ. Aquí la experta soy yo. Así que relájate y concéntrate. Vamos otra vez y recuerden. Laura es la mesonera. Abril, la patinetera. Es decir, ella misma. Y tú, Rosy, tú eres Carmelo. Meri, Meri. ¿Podemos comenzar? Ay, pero qué pregunta tan Laura. Es decir, tan tonta. Ok. Aquí tienen su cena. Espero que la disfruten. Ups. Perdón. Este es el pedido de la otra mesa. Ay, ¿qué otra mesa y qué nada? Si esta es la única mesa que hay. Ay, sí, mesonero. Déjelo acá porque yo lo que tengo es full hambre. Full. No, no, no y no. Hablando así, no vas a parecer una chica glamurosa y sofisticada. Ay, pero bájale dos, Cifrina. Cifrina, yo lo que hice fue seguir mi actuación para tapar la metida de pata de Laura. Eso quiere decir que yo fui la única que actué de premio. Claro que sí, Ami. Si ni siquiera dijiste lo que tenías que decir. Vamos otra vez. Y Abril, por favor, concéntrate y solo di lo que ensayamos. Ay, no. De verdad que yo no sirvo para ser una chica chic y glamororosa. Chic y glamorosa. Ay, de verdad que asesorar una patinetera es más difícil de lo que yo pensaba. O sea... No puede ser.